Muy buenas tardes para todos y todas, agradecerles la presencia a la reunión, como siempre ustedes tan gentiles para atender esta convocatoria que hacemos cada dos meses. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del señor alcalde que nos acompaña y de igual manera la totalidad, pero de todas formas tenemos invitado a la totalidad de los concejales y para nosotros es grato. De igual manera tenemos la presencia también de un arquitecto quien nos va a hablar de una propuesta para las fachadas de las casas que pretendemos construir. Entonces como ven la convocatoria es muy buena, la participación es muy buena, nos duele un poquito que el señor alcalde tiene que salir ahorita pronto, por tanto hemos obviado algunos puntos en el orden del día para que podamos avanzar y analizar en lo que pretendemos hacer. Entonces, bienvenidos, bienvenidos ustedes señores concejales, honorables concejales, bienvenidos señor alcalde, muchas gracias por participar con nosotros y vamos a dar inicio a la reunión teniendo en cuenta el siguiente orden del día. Muy buenas tardes para todos. Orden del día para hoy 16 de enero de 2016. Primero oración, segundo llamado a lista, tercero intervención del administrador, cuarto palabras del señor alcalde, quinto intervención de los concejales, sexto proposiciones y varios, séptimo convocatorio. Se pone en consideración el orden del día acabado de leer, sigue la consideración, aprueban el orden del día acabado de leer, nos ponemos de pie para que hagamos la oración, la persona que nos colabore, por favor. Unos ahoritos, que no sean todos, unas funciones y más o menos. Gracias, por favor. Gracias, por favor. Gracias, por favor. Carlos Chávaro, Alper Rojas, Alper Rojas, José Ana Cruzada, Amade Julina, José Iván Meneses, José Iván Meneses, Ana Marcelo Arquí, Ana Mageli Macabre, y Presidente, José Iván Meneses, Ángela Sáenz, José Iván Meneses, Armando Pierres, Armando Pierres, Ana Mageli Macabre, Daniela Sáenz, 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 María Núñez Edith Rópez Mariela Dona Mariela Dona Eomar Chabarro L heavenly abano Mariela Dona Y Goli Hugo Caqueta Heriberto Román Mariela de Venezuela Mariela de Venezuela Lucina Roja José Díaz José Iberta José Iberta Lucina Luisa Fernanda Solarte Luisa Fernanda Solarte Laura Rubina Leonid de Rojas Leonid de Rojas José Apóstol Velázquez María Rodríguez María Rodríguez Luis Miguel Sanora Luis Miguel Sanora Luis Alberto Venezuela María Edith Trujillo María Edith Trujillo María Pamela Pabernod María Iván Molina María Edith Trujillo María Lina Rosada María Lidia Lozada Marinel Virrojas Marinel Virrojas Marloy Muñoz Melbas Carpeta Merchip Vélez Terri Mosquera Giovanni Cuomo Nelly Suñiga Oscar Mauricio Rojas Otoniel Grillo Ana Rodríguez Muñoz El negro Fabián Ortiz Fanonis Pulma Sandro Gutiérrez Sandro Gutiérrez Saquiri Valenzuela Sonia Ginette Trujillo Víctor David Molina Víctor David Molina Wilmer Sterling Wilmer Sterling Wilson Cerquera Wilson Cerquera Yasmín Muta Yasmín Muta John Jairo Molina Rosalba Cuellar Yolani Cuellar El abandonado El abandonado El abandonado Bueno En los 64 hay 19 inasistencias y tres excusas o sea que por tanto tenemos coro para continuar con la reforma Bueno, otra vez buenas tardes para todos presentarles un saludo de fin de año ya no nos habíamos reunido pero desde ahorita y un poquito tarde les deseo bueno, no está tarde porque todavía apenas estamos comenzando el año, les deseo que pasemos un feliz año y que los proyectos programados se nos hagan realidad yo quiero hablar del tema concreto lo de nosotros, solución de vivienda queremos hacerles como un recorderis o un recuento o darles una información acerca de lo que es nuestro proyecto de vivienda quiero comentarles teniendo en cuenta este plan por favor este plano hace parte de el proyecto San Luis nosotros lo llamamos San Luis Junta de Vivienda Comunitaria San Luis ¿y por qué Junta de Vivienda Comunitaria? porque aparecemos dentro de la zona rural aparecemos dentro de Vega Grande por tanto no es posible que seamos barrio no es posible que seamos solución de vivienda no es posible que que tengamos otro nombre más que Junta de Vivienda San Luis ahorita tenemos un un problema bien grande y desde ya comienzo a pedir y es que para el señor alcalde para los honorables concejales para nosotros es importante la modificación del esquema de ordenamiento territorial el esquema de ordenamiento territorial ustedes muchos saben mejor que yo que está está como en 1976 si no estoy mal y hubo una reforma en el 2000 en donde se decía que continúa continúa vigente el que está el ya existente por tanto nosotros a 200 metros del casco urbano aparecemos como zona rural y eso nos ha impedido un poquito los proyectos que tenemos o sea el proyecto de vivienda que tenemos nosotros para solicitarles a ustedes honorables concejales y de paso al señor alcalde que pronto en esta administración se logre manejar el esquema de ordenamiento territorial que se aprueben los proyectos el presupuesto lo que ustedes consideren lo que ustedes manejen para que nos puedan incluir nos puedan incluir dentro de dentro de la zona urbana y podamos ser un barrio como tal nosotros tenemos un inconveniente al municipio le vendieron 6600 metros señor alcalde y la escritura está por 6600 metros cuando nosotros hicimos medir hicimos la topografía del lote nos dio 9335 metros es decir que nos quedaron 2000 y pico de metros por fuera hicimos la escrituración de 45 lotes y se nos quedaron dos manzanas yo no sé si está muy lejos acá dentro de estas cuatro bueno pero mientras avanzamos para ir para ir haciendo bueno si se puede para que lo puedan produzcar si lo siento la manzana C y la manzana D no logramos hacerle la escritura en este momentico tenemos 45 escrituras ya a cada uno de los beneficiarios pero aún tenemos 19 personas que no tienen escritura nuestra solicitud hemos volteado durante estos cuatro años buscando el tema de la escritura para estas 19 personas y resulta que aparece como predio baldío por tanto el colindante de oriente que es el profesor Humberto Grillo tiene adjudicación por impoder los aldanas tienen adjudicación por impoder esta escritura que nos dieron en donación a nosotros fue adjudicada por impoder y este es un predio que aparece de la parroquia pero la parroquia no tiene escritura por tanto nos aparece como predio baldío entonces la solicitud para comenzar para seguir pidiendo es solicitarle que nos que haciendo las averiguaciones el alcalde nos puede dar por resolución esos predios esos lotes de 72 metros cuadrados para nosotros poderles escriturar nosotros presentamos una solicitud al encoder en agosto del 2014 para que nos dieran esas escrituras pero son demasiado engorrosos los temas no he dicho son muy demorables los temas con el con el encoder el año pasado ya en noviembre que llegó la oficina de de la formalización de la propiedad rural estuve en una reunión con ellos y volví otra vez a Timaná buscando que hubiese escritura para que ellos nos pudieran ayudar con el tema pero no es posible la parroquia no tiene escritura por tanto ha sido muy difícil y ellos nos planteaban que la única manera de que estas 19 personas tengan la escritura es que el señor alcalde nos colabore con la resolución administrativa para que podamos acceder a la escritura entonces esa es una solicitud para ustedes eso en cuanto al tema de el proyecto el proyecto de nosotros ya cuenta con 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 vía con las vías el proyecto de nosotros también ya tiene el alumbrado público está toda la posteadura está toda en la parte de energía tenemos 270 tubos de 8 pulgadas para el alcalde desafortunadamente el señor alcalde anterior no nos dejó trabajar y por eso se nos quedó quieto no nos dejó no nos dejó de la palabra no nos dejó la palabra